El regreso de Andrés Guardado al fútbol español con el Betis se vio opacado por el Barcelona que salió victorioso con marcador de 2 a 0, en un emotivo encuentro por el homenaje que hicieron a las víctimas del atentado terrorista ocurrido en la ciudad Condal hace unos días. Los blaugranas no tuvieron que apretar el acelerador al fondo para ganar, pues ni siquiera extrañaron las ausencias de Gerard Piqué, Andrés Iniesta y Luis Suárez en este partido. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.